La 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 Porque eres genial La 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 Y siempre lo serás Es el mejor momento para celebrarlo Hoy es tu gran día y te felicitamos Porque tú consigues ir Que todo el mundo esté feliz como el rey Porque nos traes la diversión Eres la sensación Hoy te queremos felicitar Sí, felicitar Sí, felicitar Sí, felicitar La, 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 la Porque eres genial La, 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 la Sencillamente genial La, 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 la Tú siempre fuiste genial La, 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 la Y siempre lo serás Con sinceridad vamos a demostrarte Y hoy estamos aquí para felicitarte Porque tú consigues ir Que todo el mundo esté feliz como el rey Porque nos traes la diversión Eres la sensación Hoy te queremos felicitar Sí, felicitar Sí, felicitar Sí, felicitar La, 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 la Porque eres genial La, 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 la